Gracias compañeros, muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo, más que listos con la información del estadio pronóstico del tiempo. Y la nubosidad más relevante que se reporta durante esta jornada es en la parte extrema noroeste del territorio nacional. Asociado a un nuevo y débil frente a frío que genera un ligero descenso en la temperatura, la nubosidad y sobre todo la probabilidad de precipitación, aunque de manera muy ocasional. De ahí en fuera sigamos destacando como hacia la mayor parte de la República Mexicana, el cielo despejado continúa latente y el ambiente cálido durante la tarde. Al menos para Tamaulipas y Nuevo León, hablamos del noreste, una capa de nubes bajas domina durante esta mañana y la probabilidad de lluvia de manera muy, muy ocasional, sobre todo durante la mañana, ya después esperamos, se vaya despejando y el cielo soleado continúe latente y estará de regreso. Para las próximas 48 horas continuamos con esta tendencia del cielo despejado y la escasa precipitación. A lo largo de este domingo para la Ciudad de México, mínima de 8 y máxima de los 25 grados, esperamos un cielo completamente soleado y algo de bruma. Para este próximo lunes y martes arrancamos la jornada con un valor máximo de los 26 grados y completamente despejado. Guadalajara 9 como mínima máxima de 28 grados durante este domingo, el cielo completamente despejado, se repite para este próximo lunes y martes donde se descarta la lluvia y la máxima en los 29 grados. Monterrey mínima de 15 máxima de 26 grados durante este domingo, la probabilidad de lluvia le mencionaba solamente durante la mañana, ya después esperamos un cielo completamente soleado para la tarde de este domingo, lunes y martes aumenta la temperatura máxima de 34 a 36 grados, caluroso, soleado y el viento estará soplando. Posarica y Veracruz 28 grados como valor máximo durante este domingo, el ambiente cálido durante la tarde y completamente soleado. Puebla para este próximo lunes esperamos una máxima de 26 grados y despejado. En Toluca mínima de 2 y máxima de 22 grados, el cielo completamente despejado, continúa. Silpancingo, Oaxaca y Huatulco esperamos valores máximos que varían desde los 28 hasta los 33 grados, el cielo completamente despejado, es el común denominador y también es válido para Pachuca con 25 grados como máxima. León mínima de 6, máxima de 27 grados, cálido durante la tarde y completamente despejado. En Matamoros y San Fernando, la nubosidad media y alta, la máxima entre los 28 y los 29 grados, cálido durante la tarde, se descarta la lluvia para esta jornada y en Ciudad Mante 32 grados con un cielo completamente soleado. Chihuahua 26 grados como máxima durante este domingo, completamente despejado, aumenta un poco la nubosidad para este próximo lunes y martes, aunque se descarta la lluvia. Ciudad Juárez mínima de 5, máxima de 22 grados y un cielo completamente despejado. Hablamos de piedras negras y esperamos un cielo medio nublado en Saltillo y hacia Durango, una máxima entre los 26 y los 28 grados, completamente despejado y cálido durante la tarde. Torreón 30 grados en este domingo, completamente despejado. Próximo lunes y martes, el cielo despejado continúa de 9 a 10 grados como mínima. Y esemente frío, solamente durante la mañana, la máxima estará alcanzando entre los 31 y los 32 grados. En Tijuana aparece próximo lunes, le informo que la probabilidad de lluvia estará latente en un 60 por ciento. Esperamos un cielo completamente nublado, el viento soplando, y la temperatura máxima en los 15 grados. Mientras tanto, en el noroeste del territorio nacional, un cielo despejado para los mochis, Culiacán y Mazatlán, vamos de los 28 a los 30 grados como máxima, despejado y se descarta la lluvia. Mientras Antilla para despedir el pronóstico del tiempo, en Cancún, Campeche, Yatumal, esperamos un cielo despejado y la temperatura máxima de los 28 hasta los 32 grados. En Villahermosa y Tuxtla, caluroso de 33 a 36 grados como máxima durante este domingo, y soleado. Son los detalles del pronóstico del tiempo, es un gusto acompañarlos, que tengan un excelente día hasta mañana.